Música Aunque hace mucho que lo nuestro te despido No puedo ser a tu despicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma a tu caño me guarde No tengo tiempo de pensar en el amor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el aliento sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida muestra junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, que no me ocupa mi lugar Porque es más fuerte que me ocupa mucho más Saber que existe quien te quiere casi Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, aunque la vida muestra junto a mí Que sepan todos que me duele tu dolor Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, que no me duele tu dolor Porque es más fuerte que me ocupa mucho más Saber que existe quien te quiere casi Como yo El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe, me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto, todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le explico, compañero Que no hable mi presencia, no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Gracias Ojalá Que se acabe en tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas como si no es más buena Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de tú Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí ya un odio Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a caer en las cantinas Que vaya bonito señora Que Dios la bendiga Gracias Es la señora Barone, la mamá de Jorge Ojalá Que mi amor no te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre tus penas Y la vida Te dista de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de hacer Pero nadie me llame cobarde Sin saber Hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Muy bonito Es una canción Muy hermosa Te quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Le hacemos Le hacemos sus caprichos Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La serra de tus manos Una linda caricia Y el néctar Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Y las estrellas Merecen que descante La grima de mis versos Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Me voy lejos de aquí Voy con el alma Hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que la gloria Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Tengo que olvidar su amor Si me caigo soñando Su cariño me hace daño Para qué vivir así No quisiera verla más Para qué vivir soñando Yo también a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me dejó Con el alma me dejó Con el alma me dejó Se largó Como tu amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta El mejor imitador de América El mejor imitador de América Sigue enfrente Es un camino Que otro amor Puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás Pero bien verás que le digo Pero bien verás Todo le hago Toda me salve Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y pintemos con ella Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para olvidar la faena ¡Que se oiga el grito plebada! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Marías Así nos va, compadre Aquí andamos entrasados Y embotellados, ya, por ¡Vámonos, paisanos! ¡Uno más, sabiaco! Eso dice Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice Llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo No, Maco, parece Por no seguir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal, que tal, que tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice Llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo Que tal, que tal, que tal A la cara, cara, cara A la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Para la compañera bonita Bonita, bonita Bonita, compañera Su compañero Salazar Ánimo, viejito Yo le dedico mucho Con mis pésimos Y mi hija Por sobre todo Le dedico mucho Con Alejandro Por llevar La misma carrera Que yo Y me siento De tanto andar Por la vida Hijo De mi corazón Me están Empezando los años Mi corazón Se canse Tal vez Se acerque el momento Que habré De decirte Adiós Cuanto extrañes A tu padre Que al cielo Se fue con Dios Si quisieras Abrazarlo Podemos Darle tu amor Los besos Que des a tu hijo Allá Los recibo Yo Si un día Recuerdas al viejo Que se preocupó Por ti Si le quisieras Un beso Y ya No me encuentre Aquí A tu madre Pide de uno De tantos Que yo le di Mira por donde Caminas Que no respalde Que no respalde Tu piel Procura Seguir mis pasos Donde firme Caminé Y evita Y evita Topar Con pies Con las Que yo Tropecé Cuando ya No esté Contigo Que en tus mejillas Besen El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Que más te Gracias Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz No puedo No puedo No puedo Que Dios me ha mandado Hermoso cariño, hermoso cariño ¡Cúrcate, gente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡Nomás para mí! ¡Cúrcate, gente! Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol ¡Nomás para mí! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Nomás para mí! ¡Nomás para mí! ¡Nomás para mí! ¡Nomás para mí! Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Déjalo Yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba te compadre con la botella 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! La que se fue La traición tan conocida que nos deja un mal amor Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos Y el gusto nos entró por la mirada Y de él, amor, un grande noche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y a su nacer de nuestro encuentro algo migrado No se estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque el duro Pero de nuestro amor se hacía un ahoguer Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero en un sol Hicimos del invierno primavera Y a aquel que tenga calor Que se vaya quitando la ropa Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato No se estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque el duro Pero de nuestro amor se hacía un ahoguer Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero tú y nosotros Hicimos del invierno primavera Si estuviera aquí Ese gran alemán no miedo que se nos fue Federico Méndez al igual que yo Les diría con el mismo cariño De qué manera los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer quizás te comentaron Que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me acerro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me acerro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta a mi corazón ¿De qué manera yo entiendo De qué manera yo entiendo De qué manera yo entiendo De qué manera te olvido De qué manera te olvido Este cariño maldito Que adhiera tormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar Nuestro amor Y tú no eres solo Y tú no eres tú Y tú no eres tú Con una prueba de la ley del mundo Que hayas vivido, enamorado Y no fuiste quien es por haber La más bonita, la más esperada Y hasta dijiste que también que va a amar Los corazones de una fecha Ahora dices que ya no me acuerdas Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas En nuestro individuo, las médicas hablan La misma noche que en mi amor cambiaste También cortaste aquella médica Te imaginaste que si la veía A ti sería como una frente Ahora dices que ya no me acuerdas Que nada es cierto Que hay solo palabras Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas En nuestro individuo, las médicas hablan Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón Con el corazón lo pido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me amas Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre Quiero decirte algo Que quizás no estés doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Amando dulces Estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te quiero Te juro que me adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo No es falta de cariño 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 te quiero te juro que te amo y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós ¿se acuerdan de esto? 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 ¿por qué no han de saber que te amo pero mira ¿por qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma mía? ¿qué importa si después me ves llorando un día? si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía se vive solamente una vez hay que aprender a vivir y a gozar hay que saber que la vida se aleja y nos deja se aleja y nos deja llorando primera no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera se vive solamente una vez hay que aprender hay que aprender a vivir y a gozar hay que saber que la vida hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando llorando primera no quiero arrepentirme no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera ¡Hey! De todo el mundo las manos arriba de todo el mundo, que se vea eso, que se vea, que se vea, que se vea ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Conmigo tenía poco, quiero perderte. Música Me está esperando María, tengo que llegar con ella. Ahí les dejo mi copa y el resto de la botella. Voy a dormir en sus brazos, ya está pagada la cuenta. Y si se despierta mi amigo, señor cantinero, diré que regreso después de las doce. Dile que me espera, la joven que adoro, que tiene una cita conmigo esta noche. Música Me siento un poco borracho, pero no me doy de nada. Música Si he estado de mirar en grama, la despertarán mis pasos. Y si no vuelvo a la luna, es que dormí entre sus brazos. Música Y si se despierta mi amigo, señor cantinero. Música Fuerte, mire. Música 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 Por querer a una mujer, me andan tan quieta. Uy, 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 uy Que miedo Si me quieren desterrar, sí me avisan excessive. Cuando por gusto no me voy, aquí me quedo. Música Mientras salga a platicar no más conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepa que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigí a mi pie Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue pero un gran desierto Y yo por querer jamás sabía tomar Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Yo empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma La primera La primera cuna con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y yo no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma Ni borrachos de calma 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 Ando volando bajo, mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto, mirando viste consuelo Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa bocita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Me trae de un ala o una potera a mi capina Y anda gracioso y de mirada al pido Ancha de nana casi muy interés unida Y aunque esa risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque a tu vieja no le tengo miedo Esa poca ranga me ha quitado el sueño Y esa bocita yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas de la vieja es que le padecen Esa la sana y por eso la quiero Sus ojos bien los parecen muy celos Esa poca ranga me ha quitado el sueño Y esa bocita yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas se la tiene que estrenar A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A los que como amigo Ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá Cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren Saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tienen El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por tu maldito amor Que de raro tiene Que el día que te encontré Enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Por un sañón Me lograste enloquear Y yo caí en tu terapia Para ilusionar De pronto Todo aquello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Y en el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas fe Quisiera reventarme Hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro Acomorar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Que ayer Que ayer Tu nombre Tu nombre Tanto pronuncié Hoy Mírame mordiéndome Los labios Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas fe Quisiera reventarme Hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo quererte Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón Si el corazón no ve Tan solo siente La saben Tu boca Si el corazón no ve Si el corazón no ve Si el corazón no ve No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue Después que te entregue La vida mía La vida mía Dos cosas debe tener Una buena vieja Y una buena mula Que la mula No sea muy vieja Y que la vieja No sea muy mula Ya he tratado Ya he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Todos Hubo Voy a cantar Les un corrido Muy mentado Lo que ha pasado Allí en la hacienda De la flor La triste historia De un ranchero Enamorado Que fue valiente Parrandero Y jugador Juan se llamaba Y lo apodaba Encharrasqueado Era valiente Y arriesgado En el amor A las mujeres Más bonitas Se llevaban Y aguas calientes No dejaban Ni una flor Un día domingo Que se andaba Emborrajeando A la cantina Le corrieron A avisar Cuídate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres Son muchos hombres No te vayan A matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Visto en el mano Se le echaron Y a montón Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón De los malditos Más bonita De los malditos Más bonita Al pedregal Boritos todos llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el camorán Ya las campanas del santuario están doblando Todos los bienes se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar Tengo una rechaza Cuyo humilde Lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo Lloró y reza por su cuerpo Aquí termino de cantar este corrido burlador De cuerno ranchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y que borracho, parrandero y trovador Ayer me dijeron viejo por un momento me estremecí, después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí, no voy a llorar por eso yo estoy tranquilo con esta edad si voy a dejar el puerto voy a marcharme con dignidad ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? si en cada ruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir me voy con la cara al viento jamás mis penas les contaré en la batalla del tiempo con mucho orgullo me las gané no voy a llorar tampoco por estos surcos que hay en mi piel son fruto de la experiencia de horas amargas, de horas de miel ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿por qué llorar? ¿por qué llorar? ¿por qué llorar? ¿por qué sufrir? si al fin y al cabo cuando me muera si al fin y al cabo cuando me muera Gracias por ver el video. 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 Gracias.